¿Preguntas? Sí, aquí abajo. Referente a la intervención con omega para el hígado graso, que recomendaban 2 gramos y generalmente los suplementos que son de omega 3, omega 3, 6 y 9, ¿hay alguno que sea más rastreable farmacológicamente o con una dosis adecuada? Porque he visto que son de 10 mil, 15 mil unidades, no me acuerdo en qué medida tiene, o qué tipo de suplementos le podemos recomendar, así ya de una marca específica o de un laboratorio, que sea más adecuado para, por ejemplo, para adultos jóvenes que tienen además también síndrome metabólico. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. En realidad, sí existen marcas o presentaciones de omega 3 que cubren ya estas cantidades. Normalmente los que existen en el mercado más o menos tienen 500 miligramos. Aquí se ve que la dosis efectiva es a partir de 300 miligramos, entonces bueno, uno de ellos ya podría ser útil. Sin embargo, bueno, normalmente el omega 3 se encuentra también en alimentos como los pescados, por ejemplo, algunos aceites y muchas veces este requerimiento se cubre únicamente con esos alimentos. De hecho, la dieta mediterránea no solamente es una recomendación que hace la asociación por la distribución de macronutrimentos que tiene, sino por la selección específica de dichos alimentos. Entonces, se supone que con este grupo en especial o con esta dieta alcanzarías perfectamente a cubrir las necesidades que se necesitan para ver el cambio. Ya no lo alcancé a mencionar, pero de la revisión que estaba en un cuadrito en la presentación, la mitad de ellos no era a través de un suplemento, sino era solamente por alimentación. Entonces, bueno, creo que el mensaje también aquí es que de preferencia hay que tratar de cubrirlo de esa manera y después a través de ciertos suplementos. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas tardes. Buenos días, perdón. Es para los tres ponentes, quien me quiera ayudar a contestar. Pues, la doctora comentaba que el 91% de los pacientes que tienen obesidad tienen riesgo o padecen ya estatosis hepática. Entonces, quería saber actualmente si con el tema de salud pública que hay con obesidad infantil, se sabe si ya hay infantes que padecen estatosis hepática. Muchas gracias por la pregunta. Sí, de hecho, observamos en nuestra población, o sea, que ocupamos entre la primer y segundo lugar a nivel mundial de obesidad a nivel infantil. Y sí, ya es un problema que estamos viendo cada vez más frecuentemente, o sea, adolescentes o adultos jóvenes con complicaciones de la estetoepatitis no alcohólica. O sea, no únicamente hígado graso, sino también incluso ya etapas avanzadas de fibrosa hepática. Cuando nosotros hacemos estudios como el FibroScan para verificar, para saber la cantidad de fibrosa que tienen los pacientes, o sea, adultos jóvenes o adolescentes, si nos estamos dando cuenta que esta población cada vez más y más desarrolla fibrosis a unas edades más tempranas. Entonces, efectivamente, lo que se viene en los siguientes años es que tengamos una población de gente con cirrosis a una edad más temprana, inclusive a la que ahora está descrita, que es entre 25 a 45 años de edad. Gracias. Solo para agregar, también se ha visto que de los polimorfismos que hablaba, el de PNPLA-3, también está asociado a la presentación temprana de hígado graso en niños, en niños obesos. Entonces, creo que el futuro viene también determinar quién tiene esta mayor susceptibilidad genética a desarrollar hígado graso y intervenir tempranamente. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hola, mi pregunta es sobre el consumo de café. ¿Se hace la recomendación sobre el café de grano, soluble, y si es cualquiera de las dos presentaciones, solo con agua, mezclado con leche o alguna combinación específica? Hola, muchas gracias. Es una pregunta, de hecho, muy, muy interesante, que también yo me hice en un momento. Este artículo, especialmente, que les presenté, es, bueno, se evaluó solamente el consumo de café regular y café expreso. Sin embargo, y bueno, ya vieron los resultados y tuvo un efecto benéfico. Sin embargo, en Alemania sí se realizó un estudio que incluye distintos tipos de presentaciones de café, incluidas las que normalmente encontraríamos en una cafetería. actualmente, o bueno, no se ha visto una diferencia significativa. Sí, sí cambia un poco, pero no alcanza a ser significativa, probablemente porque el efecto del café esté un poco enmascarado, ya que normalmente si consumes café en otras presentaciones, pues también agregas azúcar, crema, crema batida, chispas de cualquier cosa. Entonces, bueno, probablemente esta sea una razón por la cual no alcanza a verse este efecto. Y bueno, nosotros aquí en México también estamos buscando, sí, aquí el consumo de diferentes tipos de presentación tiene un impacto distinto, que como normalmente lo recomendaríamos, que es el café de grano. Entonces, también hay otro estudio interesante en donde se está, parece que el principal componente del café se llama ácido clorogénico, que es el que más se ha evaluado, o bueno, el que parece que tiene mayor efecto benéfico del café. Y se ha hecho estudios en donde mediante, si bueno, quieren ver si mediante el proceso de industrialización se pierde este compuesto del café. Sí, sí se pierde un poco mediante distintos procesos de industrialización que tiene el café. Sin embargo, parece que de todos modos tiene un efecto positivo, aunque sea mínimo. Vamos con la última pregunta. Buenas tardes, para la doctora. No me ha quedado muy claro si el tema de esta epidemia con el hígado graso y el gen PNPLA3, es porque existen ya personas, o sea, en nuestro país hablando específicamente obesas, que heredan este gen o por qué se está dando actualmente en nuestro país esta epidemia con este gen. O sea, ¿cuál es el parteaguas de que ahorita México en esta actualidad tenga esta epidemia con este gen? Pues es como la tormenta perfecta, o sea, tenemos mayor predisposición genética por nuestro componente. O sea, la gran mayoría de las personas en México son mestizas y tienen un componente indígena. Y se ha visto que esta variante específica en ese gen es más común en gente de ancestría indígena. Que, ¿por qué? Todavía no sabemos, tal vez en algún momento confirió alguna ventaja evolutiva, pero no se sabe. Y ahora combina gente que tiene una mayor predisposición genética con la dieta, pues, americanizada, como enseñó el doctor Macías, que ha aumentado el tamaño de las cosas y hemos adaptado, pues, malos hábitos de la dieta americana, pues, eso es lo que está pasando. Entonces, realmente no es porque, digo, los genes están ahí y siempre han estado, ¿no? Pero ahora pone el componente ambiental y es cuando suceden este tipo de cosas. Entonces, realmente, pues, la genética siempre ha estado, pero comíamos otro tipo de comida que no nos confería este riesgo tan elevado. Gracias. Tenemos un minuto para tu pregunta. Respuestas breves. Doctora, buenos días. Mi pregunta es, en la escuela aprendí de un gen que es el SRBP1 y también ahorita usted habló de un gen en el cual, pues, también, bueno, o sea, era como un parteaguas para tener el hígado graso. Entonces, mi pregunta es, si con el gen SRBP1 se potencia el efecto o te haces más propenso a estar generando más grasa con el gen SRBP1 adicionado al gen que usted mencionó. Bueno, pues, es una pregunta difícil de contestar. Habría que ver, la verdad, no sé exactamente si hay alguna interacción entre los dos. O sea, como mencioné, es una enfermedad compleja. Entonces, nunca vamos a encontrar un solo gen que explique todo. Y entre más alelos de riesgo haya, claro que se potencia el efecto. Pero habría que ver cuál es la frecuencia de uno y el otro y si el SRBP1 es también un polimorfismo o es otro tipo de alteración genética. Pero, sin embargo, el componente genético más estudiado o más que de verdad tiene un efecto sigue siendo PNPLA3. Pero, por supuesto que hay otros que tienen un efecto. Gracias.